Música 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 Me calma las cabras ahí, hombre Música 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 Darby, quítate ahí, hombre Música 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 Ah, mira, se fue ¡A mí! ¡No, vamos a parar, ya no te la nada! ¡No, vamos a parar, ya no te la nada! ¡No, vamos a parar! ¡No, vamos a parar, ya no te la nada! ¡No, vamos a parar! 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 ¡No, vamos a parar!